Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 316. En este nuevo episodio del podcast te voy a hablar otra vez sobre Android, pero desde un punto de vista completamente diferente al episodio de hace un par de semanas, en el que te hablé sobre algunas de las aplicaciones no convencionales que estoy utilizando en Android y que, ya te adelanto, que tiene una segunda entrega que probablemente sea la semana que viene o la siguiente. La cuestión es que hoy te quiero hablar sobre Android, pero para que ejecutes tus aplicaciones, para que tus aplicaciones Android corran directamente sobre Ubuntu, así, así como lo has oído. Quiero decir, por ejemplo, como bien sabes y como te conté en el episodio anterior, yo utilizo Antenapod. Antenapod como reproductor de... vaya, reproductor de podcast por defecto. por delante de cualquier otro. La cuestión es que en un momento determinado te puedes plantear que por qué no la puedes utilizar directamente en tu equipo, por qué no la puedes utilizar en Ubuntu. Pues sí, sí que la puedes utilizar. Y precisamente en este episodio te voy a contar una opción que tienes para instalar, para que tus aplicaciones corran de forma nativa o casi nativa en tu equipo. Quiero decir, cuando instales una aplicación, por ejemplo, como te digo, Antenapod, tú directamente desde el lanzador de aplicaciones vas a poder escribir Antenapod y que Antenapod salga y poder utilizarla directamente en el escritorio, así. Y para esto, de lo que te quiero hablar en este episodio es sobre QuayDroid, que se escribe W-A-Y-D-R-O-I-D. QuayDroid. Pues no es ni más que menos que una aproximación desde el punto de vista de los contenedores para crear un sistema Android completo en cualquier distribución GNU-Linux. Por ejemplo, en Ubuntu. Te hablo de Ubuntu en particular porque es lo que he estado utilizando para probarlo y no te quiero hablar sobre que lo puedes utilizar en cualquier otra distribución sin haberlo probado. Esto me da mucho coraje porque te puedes llevar la desagradable sorpresa de que lo vayas a probar, por ejemplo, por decirte algo en Manjaro, y no funcione. Porque las librerías no las tienes, porque las dependencias no están, por 100 circunstancias. Lo que sí que te puedo asegurar es que en Ubuntu 21.10, porque sabes que estoy probando esta versión, está funcionando perfectamente. Como te digo, se trata de un sistema basado en contenedores y que te permite lanzar una aplicación directamente desde el lanzador. Así. O sea, yo he estado escuchando podcast directamente desde Antenapot lanzado desde el escritorio. Al final, ¿cómo funciona W-A-Y-D-R-O-I? Pues utiliza los nombres de espacios de Linux. Y todo ello para ejecutar un sistema completo en un contenedor y proporcionar por las aplicaciones Android que quieras utilizar. Lo cierto es que viene con muy poquitas aplicaciones. Y además, como te contaré un poquito más adelante, no es que cueste de instalarlo porque sea muy dificultoso, pero sí que es un proceso un poquito largo. No porque requiera muchos pasos, sino porque tarda bastante en instalarse. Pero bueno, una vez instalado, lanzar una aplicación como Antenapot o una cosa así es muy sencillo. Dicho esto, también te tengo que advertir. Por ejemplo, las aplicaciones de Google no las vas a tener. Vas a tener otras aplicaciones, como puede ser la que te estoy mencionando ahora, Antenapot. Pero bueno, salvados esas distancias, y teniendo en cuenta lo que te he dicho, pues el sistema es completamente funcional y funciona bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien, y luego te diré mi experiencia con él. Al final, se trata, como te digo, de Android dentro de un contenedor y con acceso directo a todas las necesidades de hardware. Es decir, que puedes escuchar, y esto es fundamental, Antenapot. O sea, que puedes escuchar los podcasts directamente desde la aplicación de Android en Ubuntu. Así, como lo estás oyendo, sin hacer nada más. ¿Qué sucede con esto? Pues que para esto tiene que utilizar el hardware, tiene que utilizar, pues, pulse audio o las herramientas que haya por debajo, todo lo que haya por debajo para que esto funcione. Por otro lado, también te tengo que decir que el runtime de Android que viene, pues es uno mínimo 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 mínimo. Y está basado en lineaje OS. Y actualmente, y en concreto, en la versión de Android número 10. O sea, que ya te puedes hacer una idea. Ya te digo, son varias cosas y varias cuestiones que tienes que tener en cuenta. Por un lado, que no vas a poder utilizar aplicaciones de Google. Por otro lado, que se trata de una versión mínima y que viene empaquetado con un mínimo de aplicaciones. Y por otro lado, bueno, pues que es Android 10, que eso también lo tienes que tener en cuenta. Porque si acaso hay alguna aplicación de las que estés utilizando que requiera una versión superior a la 10. ¿Salvados estas pequeñas o pequeños inconvenientes? ¿Yo qué es lo que he hecho? Pues una vez instalado WayDroid, que ahora te diré cómo lo he instalado, el siguiente paso ha sido instalarme, por supuesto, EFDroid. Y a partir de EFDroid, que es el primer inconveniente con el que te puedes encontrar, pues simplemente ya tienes el... ¿Cómo se llama? Ya tienes la tienda de software, la tienda de EFDroid, y a partir de ahí puedes instalar todas las aplicaciones como de normal. La primera, como te digo, EFDroid la vas a tener que instalar desde terminal. Pero tampoco es nada del otro mundo, es algo relativamente sencillo. Para instalar WayDroid, para instalar WayDroid, básicamente necesitas, o tienes que tener, dos cosas fundamentales. La primera es Python 3, y la segunda es LXC, que es este sistema de contenedores. Dicho esto, no seas tan cazurro como yo, que después de haberme leído que los prerequisitos son básicamente Python 3 y LXC, me he puesto a instalar todo esto sin tener LXC. Y al final me ha tocado desinstalarlo, instalar LXC, y luego a continuación instalar esto. O sea que esto es importante. ¿Qué opciones tienes para instalarlo? Bueno, pues para instalarlo tienes una opción que es utilizar un repositorio de Ubuntu Web, que es bastante sencillote. Simplemente es ejecutar una instrucción, que es un W que no me salía, para instalar la clave, y a partir de ahí añades la clave, borras la clave, añades el repositorio, y nada, a actualizar, y con un simple apt install WayDroid lo tendrías instalado. Siguiente paso, ejecutarlo. Y para eso, un sudo WayDroid init y ejecutado. Llegados a este punto, me acabo de dar cuenta de algo fundamental. Y esto, te lo tenía que haber dicho desde el principio, y se me ha pasado por completo. Y es que necesitas, por narices, utilizar Wayland. Esto solamente funciona como con Wayland. no seas también tan cazorro como yo, que a pesar de que, de saber que tiene que funcionar con Wayland, pues lo lancé en XOR. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como estoy utilizando Ubuntu con XOR, pues digo, ya, esto será igual, esto va a funcionar igual, no voy a tener ningún problema, lo pongo en marcha y a correr. Pues no, no funciona igual. Necesitas Wayland y sin Wayland no funciona. O sea, que los prerequisitos que anteriormente te he dicho que eran únicas y exclusivamente dos, es decir, Python y LXC, son tres. Tener Wayland y a partir de ahí instalar LXC y Python 3. Bueno, Python 3 seguro que lo tienes instalado por defecto, pero por si acaso. Luego, una vez hecho esto e instalado WayDroid, simplemente un sudo WayDroid init y iniciar WayDroid container. Ya está. Así de sencillo. De hecho, por decirte, en las instrucciones que puedes encontrar en la página web verás que en el caso de que tengas que reinstalarlo te da el proceso de cómo tienes que hacerlo porque hay ocasiones en las que no se instala bien. O sea que vaya, que se trata de unos pocos pasos que no es nada nada complicado pero que tienes que hacer las cosas como te las ponen. Claro, si te inventas pasos pues ya te dije yo en un episodio recente que esto de inventarse pasos esto de saltarse pasos es algo más común de lo que te puedas imaginar. También en la misma página web que te dejaré en las notas del podcast que ya sabes que es atareado.es barra podcast barra 316 te digo cómo puedes compilar WayDroid y cómo puedes crear tus imágenes de Lineage OS. Pero vaya, esto ya es para los más aguerridos, para los que quieran meterse en este follón. Yo, mira, ¿qué quieres que te diga? No tengo ningún interés. Tampoco es que vaya a utilizar mucho estas aplicaciones. Hay gente que sí que le interesa porque pues a lo mejor está muy acostumbrado a utilizar una aplicación Android y hombre, tenerla en el escritorio pues viene la mar de bien. Pero si no, pues tampoco tienes que preocupar mucho. Por otro lado, una vez te he dicho cómo tienes que instalarlo, el siguiente paso es cómo puedes instalar aplicaciones. Instalar aplicaciones y por lo menos la primera instrucción la vas a tener que hacer desde el terminal porque vas a tener que instalar como mínimo F-Droid. Es tan sencillo como ejecutar una instrucción Waderoid, APP, install y el paquete que quieras y ya está. Sobre el tema de los paquetes, bueno, pues los puedes descargar. Por ejemplo, el de F-Droid lo descargas directamente desde la página web y lo instalas de esta manera y luego pues el resto, como te decía anteriormente, simplemente tienes que utilizar F-Droid sin ningún tipo de problemas. Se trata Waderoid de una herramienta que corre sobre terminal, es decir, tienes que aprenderte o por lo menos conocer o tener a mano la habilidad para lanzar un help cuando necesitas ayuda de cómo puedes hacer determinadas acciones y entre esas determinadas acciones por supuesto está la de iniciar una aplicación. Por supuesto te estarás preguntando bueno, pero ¿para qué quiero iniciar una aplicación? Pues realmente para nada porque como te decía anteriormente o como te he dicho desde el principio del podcast, una de las grandes ventajas que te ofrece Waderoid es que vas a poder arrancar las aplicaciones directamente desde el lanzador de aplicaciones. Es decir, como te he dicho, Antenapod lo vas a poder lanzar desde el lanzador de aplicaciones. No tienes que recurrir al terminal y escribir Waderoid app launch y el nombre de la aplicación. Bueno, el nombre realmente no porque es el nombre como viene codificado. Es decir, por ejemplo, el launchpad creo que era cop.github.launch.antenapod o algo así. No recuerdo ahora mismo pero como me he empeñado y como sabes que soy tan aficionado al terminal pues me he empeñado en lanzarlo desde el terminal y me ha llevado un rato porque claro, yo ponía directamente F-Droid y ya está. Pero no, no, no tienes que poner F-Droid. Tienes que poner con punto... Ya te digo, espérate un momento que a lo mejor lo tengo aquí a mano. A ver si tengo... Si hago un history y lo tengo... Pues no, no lo vamos... Ah, sí, 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 no, 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 sí que lo tengo. Sí que lo tengo. A ver, espera un segundo. Aquí he instalado... Vale, F-Droid es org... Fíjate, la instrucción es waderoid app launch org punto F-Droid punto F-Droid No vale F-Droid. No, 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 no. Eso tenía que ser demasiado fácil. Es que hay veces que me empeño en hacer cosas sabiendo que probablemente no sean de esa manera ni de broma. Bueno, ya te digo, una vez instalado F-Droid, anchas castilla. Ahí ya puedes empezar a instalar aplicaciones como si no hubiera mañana, como si te quitaran la comida de las manos. Exactamente igual, puedes poner ahí todas las aplicaciones que quieras. Va a depender de la capacidad de tu disco duro. Ya te digo, ojo, que las de Google pues a priori no las vas a poder instalar. A lo mejor de algún sitio puedes descargarlas, puedes hacer alguna cosa, pero no sé si van a funcionar. Todo el resto, ya te digo, he estado probando y fantástico, funcionan perfectamente, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema, casi. Lo primero que te tengo que decir es que si bien la aplicación funciona perfectamente, lo que sí que me lleva muy despistado es el tema del ratón. El ratón va pues como un poco más despacio de lo que debería de ir. Quiero decir, en mi escritorio el ratón, bueno, cuando utilizo el ratón, pues va relativamente rápido. Sin embargo, por ejemplo, cuando lo estoy utilizando con Antenapot o con cualquier otra aplicación, parece que vaya con pausa, parece que vaya un poquito relajado. Bueno, tampoco es gran cosa, simplemente es que ese efecto de lag, ese, pues a mí me despista muchísimo. Tampoco es que haya tocado las configuraciones de la aplicación, tampoco es que haya tocado las configuraciones del lineaje OS para ver si todo ese tipo de efectos se puede quitar, que probablemente sí que se pueda quitar, pero yo no lo he intentado. Y luego, el siguiente problema que me he encontrado, bueno, problema que tampoco es problema, es que no puedo utilizar el teclado directamente con la imagen, con la aplicación. Por ejemplo, con Antenapot, digo, voy a instalarme un podcast interesante sobre el tema de Linux y por supuesto he instalado a tareao con Linux y cuando he empezado a escribir a tareao para buscarlo, sorpresa, no está, no está, o sea, no está, no, es que empiezas a escribir y no aparece nada, no pulsas nada, no aparece ninguna letra, yo digo, ostras, con lo cómodo que sería aquí, por ejemplo, el tema de Telegram, poder escribir en Telegram directamente desde Android instalado en Ubuntu o desde Telegram por Android, en fin, ya me entiendes lo que te quiero decir, eso sería fantástico, pero claro, si no puedes utilizar el teclado, ¿qué sentido tiene? Ninguno, pues no tiene ningún sentido, un fracaso total, una lástima, vamos, una lástima absoluta, porque sería espectacular, no tanto para Telegram, porque sí que existe aplicación de escritorio, pero sí para otras herramientas, otras aplicaciones, otras, otra serie de aplicaciones que única y exclusivamente están en Android y que sí que te gustaría tenerlas en tu escritorio, una lástima, una lástima, pero esta sí, ya te digo, son dos pequeños inconvenientes que, bueno, pues se pueden solventar, al final, todo es solventable en esta vida, tampoco he mirado si hay alguna aplicación de las de, de las de, de las que personalizan el teclado que te permita utilizar el teclado de, del, del huésped, de tu ordenador, no lo he probado, la verdad es que no lo he probado, sí que lo he probado directamente en Android, en Android sí que lo he montado con otra aplicación, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero esto ya te lo contaré en otro episodio del podcast, bueno, más bien en algún vídeo, porque quiero hacer algún vídeo de algunas aplicaciones de Android para que veas cómo funcionan, básicamente de Thermux y para hacer esto pues sí que utilizo un mirror de Thermux y a partir del mirror de Thermux utilizo otra aplicación adicional para gestionar el teclado, para poder pulsar las teclas utilizando mi teclado y no el teclado de Android, que, ostras, ¿qué quieres que te diga? Entre menear los dedos encima de un teclado y menear los dedos encima de un móvil Android pues la diferencia es sustancial, vas considerablemente más rápido sobre un teclado. Como te digo, la instalación es tremendamente sencilla, no tienen ningún problema, simplemente instalas LXC, Python 3 lo vas a tener instalado por descontado y luego empiezas a instalar siguiendo los pasos que verás en la página web, lo verás en atareado.es barra podcast barra 316. Ahora, la sorpresa que me he llevado yo es el tiempo que tarda en instalarlo. No es que tenga pasos muy complicados, creo que solamente es este paso el que tienes que dar, instalarlo. Y, ostras, madre mía, yo te diría que por lo menos han sido entre 10 y 15 minutos lo que ha tardado en instalarlo. Una barbaridad. Ha habido momentos que me ha dado por cancelar la instalación pensando que había sucedido algo, que algo se había estropeado, que no se estaba instalando bien, en fin, pues ese tipo de cosas que nos sucede cuando no tienes las herramientas bajo control, no tienes los procesos bajo control, no sabes exactamente lo que está sucediendo por detrás, bajo el capot. Pues en estas circunstancias pues casi casi le doy a control, pero al final, bueno, pues no sé lo que he estado haciendo, que me he entretenido con cualquier otra cosa, con una mosca probablemente que ha pasado y lo he dejado, lo he dejado, lo he dejado y al final se ha instalado. Como te digo, la primera vez que se ha instalado fracaso total porque no tenía el XC, con lo cual he tenido que desinstalarlo y volverlo a instalar. Y la segunda, como ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía que aquello iba a tardar más que un día sin pan, pero bueno, lo he dejado, se ha instalado y he empezado a probar, a hacer distintas cosas y como ves, bastante interesante. Me quedan algunas cosas por probar, algunas cosas como te he dicho anteriormente, como es el tema de mejorar el tiempo de respuesta, utilizar el teclado del equipo en lugar del teclado de Android, pero ya son pequeños detalles en el sentido de que, por ejemplo, si quisieras utilizar alguna aplicación, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero alguna aplicación que solamente esté en Android y la quieras utilizar en tu escritorio es que la vas a poder instalar y la vas a poder instalar y utilizar con un simple pulsar el botón, escribir el nombre de la aplicación y lanzarla y a utilizarla y esto es realmente lo que yo esperaba. La verdad es que durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo siempre he esperado esta posibilidad. Vaya, o sea, a mí me hubieran dicho se ha hecho una aplicación en Linux, se ha hecho un sistema operativo sobre Linux como es Android, yo esperaba una compatibilidad completa entre los dos sistemas operativos que lanzar una aplicación de Android en Ubuntu pues fuera tan sencillo como lo que te estoy contando ahora, como lo que me está sucediendo ahora, que escribes Antenapot y se lanza. Esto, en mi cabeza, en mi cuadriculada cabeza era algo que, vaya, que entendía perfectamente que esto tenía que suceder así porque al final son los dos hijos del mismo padre, en concreto de Linus Torvald. Pero, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué incluso con esta solución que te estoy contando estás utilizando un gestor de contadores, bueno, estás utilizando realmente un contenedor, estás utilizando la tecnología LXC para poder utilizar esto, vaya, para poder de una manera concreta simular este funcionamiento que debajo realmente estás utilizando un contenedor como si tuvieras un móvil. No lo entiendo por qué, no lo entiendo por qué. Yo, vaya, estando desarrollado en Android pues debería de ser coser y cantar, pero bueno, no, cuestiones de la vida, no sé, no sé por qué suceden estas cosas ni por qué sí ni por qué no. En fin, así que nada. Bueno, esto es un poco lo que te quería contar y que vieras las posibilidades que tienes, que tienes la posibilidad de lanzar tus aplicaciones Android directamente desde tu escritorio en Ubuntu y poder utilizarlas y aprovecharlas al máximo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto para que cuanta más gente quiera disfrutar de Linux pues más gente tenga la posibilidad de conocer el proyecto y unirse un poco, hombre, ¿por qué no? Te he dejado una nota, mejor dicho, te he dejado un enlace en las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 315 para facilitarte esto del apoyo a través de iVox o Apple Podcast. Pásate por allí, pásate por las notas del podcast y déjame tu opinión, ideas, sugerencias o lo que tú quieras. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipres.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Android en un contenedor dentro de Ubuntu mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes donde seguimos con la saga del proyecto de apoyo a la tarea.es. Adiós. Adiós.